A mí me ha sorprendido, pero lo que me ha contado esta tarde parece ser que es así. Y es Luka Jovic. Luka Jovic quiere irse del Real Madrid. Valvericio. Aleluya. Quiere irse del Madrid. Es importante porque a él le gustaría irse de manera cedida. Es verdad que acaba contrato en 2025. Es que te hablo aquí antes. Porque firmó en 2019 para seis años. Costó 60 millones más 5 en variables. Aburrado. Y lo que me dicen a mí es que Jovic quiere jugar. Entonces, claro, se va a cedido. Él tiene la esperanza de que acuerde con el Real Madrid pagar parte del salario y el otro equipo. ¿Qué tiene ficha Jovic? Debe estar en 5 millones, creo. Los limpios. Limpios, limpios, netos. Ya, ya, nos hablamos de limpios. Aquí siempre hablamos de limpios. Siempre hablamos de netos. Sucio nada. Porque el club paga 10. Pero creo que el club paga 10. Porque paga 10 el club. Él se queda con 5. Pero quiere irse. Claro, ya, pero que el Madrid tiene que pagar... Digamos que el Madrid paga 10, ¿eh? Sí. Vale. O sea, si el Madrid tiene que pagar 8 para que se vaya, no compensa. Vale, 12, ¿eh? Claro. Claro, ¿de qué están hablando, no? Cedido, pero ¿cómo? Claro. Para el Madrid. Bueno, no con unción de recompras, sino con cedido. Un año o dos años es igual que se fue. Como hizo el Entrach. Aleta se lo cedió. Igual que estaba Jovic en el Entrach. Cedido. Al asunto, si se va él, ¿hay que buscar un sustituto para Jovic? Claro. Hay que buscar... A ver. Mariano no parece que se vaya a ir de momento. De momento no, pero tengo dudas, ¿eh? Yo también creo que puede ser Jovic. Tengo dudas. El que se quiere y seguro es Jovic. Sí. Con Mariano tengo... Ya. Tengo dudas. Vale. ¿Vorja Mayoral va a hacer la pretemporada con el Real Madrid? Sí. Tengo un trato. Es un buen jugador. Pero claro, en el caso de que Borja Mayoral, que renovó en la Roma hasta 2023, por el Madrid, se vaya, el Madrid decide venderlo o cederlo otra vez, hay que buscar algo. Diego...